Cuando una manifestación dancística traspasa las fronteras de su contexto natural, de su lugar de origen, y se arraiga y reconoce en otras latitudes, suele convertirse en un producto turístico, el cual dista en muchos de sus aspectos de la manifestación original. Ejemplo de ello tenemos el flamenco, la samba, la danza del vientre o el tango. El artículo que hoy les traemos lleva por título Han robado mi cuerpo, tango, el marketing en una danza, y es escrito por los maestros Sheila Hueroz y Walter Veneciani de Montevideo, Uruguay, quienes estarán conversando con el maestro colombiano César Monroy sobre este texto. La maestra Sheila Hueroz es bailarina, coreógrafa, investigadora, egresada y docente de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre e integrante del Consejo Asesor Académico. Es especialista en educación artística, cultura y ciudadanía. El maestro Walter Veneciani es investigador y docente en el área de danza tradicional y el tango, bailarín, coreógrafo, periodista especializado en danza y crítico del seminario Brecha. Es también posgrado en especialista en educación artística, cultura y ciudadanía. Los maestros hacen parte como presidente y secretario de la ONG Equipo Praxis. Son codirectores del colectivo artístico Pueblo Danza, productores del programa radial Reconocer y coautores de varios libros sobre la especialidad de danza. Entre ellos, bailar en uruguayo, el pericón nacional, abran cancha aquí va a la ONU oriental y el tango de los uruguayos. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, en donde hemos convocado a maestros especialistas en la materia de diferentes países para que nos presenten textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. Todos estos documentos los podrán descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además encontrarán un amplio número de documentos académicos sobre danza. Comencemos. Primer planteo. El tango es una creación de los afro-rioplatenses en colaboración con otros sectores de la fundación de los estratos más vulnerables, parvos no hechos expulsados del campo e inmigrantes en especial europeos mediterráneos, todos ellos reunidos en los barrios periféricos y portuarios. Al principio será enérgicamente rechazado y estigmatizado por la sociedad burguesa blanca dominante al ser después cooptado por ese mismo sector social. La relación que el tango establece con París y se extiende a Europa a principios del siglo XX vence la resistencia de la burguesía y en Buenos Aires los sectores de alta sociedad comienzan un veloz proceso de aplicación del tango, modificándolo a su imagen y haciéndolo funcional con fines de sufrir de comercialización. Esto implica un cambio en las maneras y formas también de su vestuario y misticismo que requirirá una adaptación y estereotipación de las estéticas que promueven y de los cuerpos que las reciben. Debido a fenómenos de carácter clasista pasaremos de una situación popular, cuerpos diversos de gente de pueblo, de viviendas humildes y movimientos complejos basados en células rítmicas afropopulares sobre una musicalidad viva en 2x4 a una situación elitista, cuerpos perfectos y exhibibles en especial a los femeninos con argumentos de venta y difusión. Carlos usaba un compás de 4x4 con un caminar liso y una complejidad rebocada. Los afroamericanos eran el origen del tango. Como dice el historiador Oscar Montaño a mediados del siglo XX, los adolfo descendientes nacidos en Montevideo a muchos y tenían un nivel de instrucción, reivindicaciones sociales y culturales y aún políticas muy diferentes a la de sus padres africanos que habían, según entendían los mujeres, optado por la sumisión y resignación. Se crearon muchos clubes sociales, compasas de carnaval, medios de prensa escrita e incluso organizaciones políticas de gente de color que buscaban ampliar sus derechos y defender su forma cultural. Al finalizar la guerra grande en 1851 se reactiva el comercio marítimo, una enorme cantidad de buques con marinería frutubana traen y llevan mercancías, mayoritariamente provenientes de las macroeñas de Bantú, al igual que la mayoría de nuestros ex esclavos. Trae a toda la costa atlántico una forma musical y coreográfica que lo cambian a todo. La manera que incluye en muchas formas musicales en nuestro puerto encuentra una gran afinidad con la música y danza que estaban afectando la población afro-local. El musicólogo Gustavo Gorma postula la existencia de un complejo abanera-tango-candote que implica que al menos desde 1860 y hasta entrada del siglo XX, estas formas musicales y coreográficas se estarán cruzando e hibridando unas con otras, presentándose muchas veces las mismas músicas, un año como abanera y otro como tango en las compasas de negros encarnadas. Y lo cambia todo. En el segundo lustro del siglo XX el tango lleva a Europa pero no de manera directa sino por la propia actividad de los músicos que eran enviados allí a grabar otros géneros, más acorde con las preferencias de la burguesía. La diversidad europea por la novedad genera antes de la primera guerra mundial un boom entre las más altas clases aristocráticas del viejo continente, en especial las residentes en París. El tango pasa de los sectores más humildes del río de la Plaza de la Alta de la Histocracia Europea. Si bien por diferentes medios desde Buenos Aires ejerce una resistencia al fenómeno, la moda y la fuerza de la matriz cultural de la época, sumada al emergente cine, pueden más y terminan de consagrar el tango. La burguesía buenadherense, activa por los pobres y negros pero sumisa por los europeos, decide que quiere incorporarse al fútbol internacional y si puede hacer negocio. Pero por supuesto no quiere ese humilde tango de los barrios portuarios como San Telmo, Montserrat y el de Montevideo. Quieren el que se está modificando en Europa, en Estados Unidos y en especial en la moderada París. El smoking en Tacuabuja. El fenómeno de mutación es decisivo desde los años 20, se profundizará todo el siglo y aún no. La iconografía de la época nos muestra que los bailarines, músicos populares y pobres que emigran a Europa a principios del siglo, se vinculan allá con la aristocracia y ésta les brinda a los medios para vestir de tal manera que puedan alternar con las plumas, perlas sombreros y joyería de moda. El frank y el saque pasan a ser prendas de uso corriente, poco después no serán el smoking. La primera guerra mundial implica una pausa, muchas veces una vuelta a Buenos Aires, y la búsqueda de un mercado local. El fin de la guerra implica la vuelta a Europa, pero ya no será la aristocracia en la clientela principal, sino la alta y media burguesía. El tango se incorpora a los espectáculos de variété, en especial en los cadarés, donde convive y aprende de los shows más exitosos de la época. En particular, les danse brunes y las etiquetas y estéticas de Apaché. Ropa ajustada, polleras cortas, con tajos, garantillas y ligas de seda roja unidas a la vista. Mucha sexualidad y violencia con clara preponderancia construida. En torno a los años 20, encima, y en especial la figura de Valentino, marcan un camino estético con la impronta Latin Glover. Unida al estilizado de referencia de Gaucho, un buen refinado smoking, y el conocimiento y comienzo del crecimiento de los tacones de las mujeres. Esta evolución de la estética es fácil de seguir comparando, por ejemplo, fotos de Valentino y Gabriel. La burguesía de Buenos Aires asume donde entusiasmo este bien modificado, y lo incorpora a sus industrias culturales con mirada a exportación regional, produce novelas, teatros, contumbristas, radioteatros, y pronto también así. Construye e impone una prehistoria tanguera de un submundo prostitulario, de procedencia, sin ver y crisis. Inventa un tango canchere, como una forma arcaica en una práctica de folclore imaginario que llega hasta hoy. El tango debía nacer de un bien popular en un género del espectáculo en manos de los dueños de los medios de difusión y distribución, orientado hacia quien lo pueda pagar y consumir, en una estrella dialéctica con el fenómeno de bien popular. Este proceso impuso la noción de cuerpos perfectos y jóvenes, con decididas técnicas de academia, vestuarios caros, estereotipados y de gran sensualidad, generando en las clases populares un fuerte condicionamiento. Primero, en cuanto a la dificultad de bailar. Segundo, en la necesidad de cumplir ciertos parámetros físicos, estados y vestuarios. Estos condicionamientos generarán efectos con las creales. En los jóvenes, lo bailan menos de lo posible, en parte porque los estereotipos que lo hicieron bendito, se ajustan a parámetros del siglo XX, que no son los mismos en época de milenios. Intentan adaptarlo a veces con force, pero mayoritariamente lo descartan. En los adultos, cuando no cumplen los parámetros, la inmensa mayoría, toma a su vez dos caminos. Descartan la posibilidad de participar del disfrute de este bien cultural que les pertenece con herencia patrimonial o se caricaturizan, tratando de parecerse a los estereotipos, usando ropas estrafalarias, maquillajes excesivos, arquitectos extraños y rimeros de técnica avanzaria, aprendidas de aprendizaje. Concentrando lo corporal, implica la enajenación de algo que surge como una forma expresiva popular desde la corporalidad existente y con la contextualización del medio donde viven sus portadores. Es decir, una danza para la que no es posible ser inadecuada corporalmente porque se creó a partir de los cuerpos reales y debería, en caso de perdurar, irse modificando con el paso del tiempo de la misma forma que cambia la sociedad que le da vida. El tango se convierte en un producto de consumo y por lo tanto los cuerpos de los bailarines son parte de los insumos necesarios para construir esa mercancía. al igual que en la receta de un alfajor, lo que va en la masa es una mezcla, materia prima en particular, con una cantidad específica y otra materia prima por producción. No son adecuadas para hacer el alfajor, para hacer el tango. Necesito unos cuerpos con requerimientos que vienen en la receta. Muchos cuerpos pueden no cumplir con esos requerimientos y por lo tanto no son adecuados. Una persona del pueblo que cree una forma de danza para estresarse a sí mismo, puede tener un cuerpo inadecuado para esa misma danza. La respuesta se llama alienación o más fácilmente robo. Las clases populares pierden la propiedad y adaptabilidad de una forma expresiva a manos de otras clases pacoderosas, justamente por el potencial y la fuerza que lo crearon. Esto ayuda también al mantenimiento del status quo porque si logro que la población se siente inadecuada, y esto obviamente no se lo pasa con el tango, esto repercute en su autoestima y autopercepción, lo cual, siguiendo Michel Foucault, ayuda al disciplinamiento y al control social. Esta situación contiene también contramovimientos que intentan de diversas formas recuperar un tango popular menos alienado, pero son minoritarios y no obtienen los recursos necesarios para crecer. ¿Por qué será? El tango es el tema que nos, como lo decían los maestros Walter y Sheila, es el tema que nos convoca. Es una de las manifestaciones danzadas y musicales más bellas del mundo. Bueno, uno podría decir de todas las manifestaciones lo mismo, pero el tango tiene un carácter, una forma particular. A mí personalmente me conmueve escuchar tangos y me conmueve especialmente ver esas grandes destrezas, esos intérpretes fantásticos del baile del tango. Pero yo quisiera iniciar, maestros, con una primera pregunta. ¿Por qué el tango en Uruguay? Uno tiene la idea de que el tango es argentino, para los profanos. Ustedes los expertos lo tendrán, sé que lo tienen muy claro. Pero ¿por qué el tango en Uruguay? ¿Cómo se da el tango en el Uruguay? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué características? ¿Se diferencia del tango argentino? Pues el mismo tango, fundamentalmente en el baile del tango, que es el tema que nos convoca. Claro, el baile sin la música pues es inseparable, lo uno está con lo otro. Bueno, maestros, ¿qué podríamos comentar respecto a esa interrogante? Bueno, primero que nada, este es un tema bastante, bastante extenso. Así que una de las primeras cosas le voy a pedir a Sheila que me controle un poco, que más o menos en tres minutos pueda redondear esta pregunta, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo para otra. Y es una pregunta que no, acá en el Río de la Plata y principalmente en Uruguay no necesita ser dirigida a expertos. Cualquier persona sabe que el tango es básicamente una construcción desde ambas márgenes del Plata, pero que tiene un rol preponderante de la parte uruguaya, en especial Montevideo. Es decir, el tango, primero que nada, es una creación de dos ciudades portuarias. El tango que conocemos, vengo de un congreso armado por el Instituto Argentino del tango y escuchar una ponencia de un musicólogo español, Faustino Núñez, que realmente cambia la cabeza en una cantidad de aspectos, ¿no? Tomando el tango como un patrón rítmico con más de 500 años de antigüedad. Pero vamos a referirnos a lo que estamos hablando, el tango más o menos como lo conocemos. Entonces vamos a tener que hablar básicamente, primero que nada, de dos grandes aspectos, dos grandes enfoques del tango. El tango en tanto fenómeno antropológico, o sea, construcción de cultura popular de una subregión, de un área, y el tango como género del espectáculo. Porque en realidad son dos cosas distintas, si bien una deviene de la otra, termina generando otra, pero tienen también vida y realidades diferentes. Tanto una como otra, los antecedentes del tango, más o menos como lo conocemos, también hay que tener en cuenta que esto no es una foto, es una película. Es decir, el tango es una forma coreográfico, musical y luego literaria, y hasta performática, que comienza su período de transformación y de sincretismo en esta zona del mundo, allá por 1860, más o menos, y que continúa viviendo y modificándose hasta el día de hoy. O sea, no es una mariposa muerta que podamos pinchar en una espuma plaza, sino que es un fenómeno vivo de la cultura popular y por lo tanto en constante transformación. Los primeros documentos que podemos dar como fehacientes de la existencia de un tango, más o menos en la familia, en la línea genealógica que nos podría traer hasta el presente, estarían dadas por las comparsas de negros de Montevideo, allá por el año 1860-1865, siguiendo las investigaciones del musicólogo más relevante en esta área de la cultura de Montevideo, en Uruguay, que es Gustavo Goldman y también Alejandro Frigerio, por otro lado. Por esa época empieza a darse en nuestro territorio, en las comparsas de negros, en ese momento negros libertos, porque acá la esclavitud se abolió bastante tempranamente, o sea que no eran africanos, eran nacidos en nuestro territorio hijos de africanos o nietos de africanos en muchas ocasiones. Lo que está diciendo maestro es que el tango tiene origen negro, eso es lo que está tratando. Sin lugar a dudas, el tango es una danza afroamericana, afro-montevidiana, afro-rioplatense, a la cual se le van incorporando cosas a lo largo del tiempo, pero se van incorporando en ese caldero de mestizaje que eran las ciudades portuarias y los barrios portuarios y los barrios bajos, con la importantísima influencia de la marinería esclava cubana que viene en barcos de otras banderas, porque Cuba mismo no tenía flota porque era una provincia de España, pero sí había un gran tráfico a lo largo de todo el Atlántico entre la Habana y todo el resto del continente. Ese tráfico estaba básicamente en manos de tripulantes que eran esclavos cubanos, y esclavos cubanos que traían, además de las mercaderías y del ron y del tabaco y todo, un bien cultural muy importante que era la música, la danza y principalmente la habanera. La habanera es una forma coreográfica y musical y fundamentalmente musical con determinadas estructuras que han hibridado el mundo entero, pero principalmente esta costa atlántica. Pero maestro, la habanera es una forma incipiente de los orígenes del tango? Sí, habla de la habanera, habla como la cuna, el génesis del tango? Sí, en tanto modificación, hay algunas cosas que ya digo que por supuesto estas participaciones en congresos y en encuentros que están facilitando ahora son para aprender, entonces uno aprende permanentemente. Este musicólogo español, gallego particularmente, reivindica su postura de gallego, plantea que tango y habanera son lo mismo en tanto genética, en tanto un análisis musicológico a fondo como si fuera al ADN. Entonces él encuentra un patrón rítmico y ese patrón rítmico que a veces se presenta de manera ternaria y a veces se presenta de manera binaria, tiene una hermosa teoría de la binarización de los ritmos ternarios, muy complicada, que todavía no la terminé de entender. Tengo que escuchar dos o tres veces más. Pero sí, hay una enorme hermandad entre lo que es habanera y tango. La habanera va a hibridar el mundo entero, todo ese mundo hispano parlante en los dos márgenes del océano atlántico. En esta zona va a generar la machilla, la habanera, el danzón, el cuba, el son, el son montuno y más para abajo el tango, la milonga y el candombe. Por otro lado, para poder redondear ahora porque Sheila me está ya haciendo señas de que redondee. Muy bien maestra, muy bien su juicio. Como género del espectáculo, sí, porque yo soy medio extenso, como género del espectáculo, también hemos sido tremendamente importantes. Algunos de los compositores y algunos de los cantantes y de los músicos más importantes de la historia del tango han sido uruguayos. Vamos por partes, la comparsita, el himno del tango, el tango más importante del mundo, fue escrita por un uruguayo acá en la Ciudad Vieja. Le daba Gerardo Matos Rodríguez y la compuso como una marcha para la Federación de Estudiantes Universitarios en el año 1917 y se estrenó en un bar que había en la Plaza Independencia también en el año 17 por la orquesta de Firpo, en La Giralda. La milonga tal vez más importante de la historia del tango, la más conocida, que es La Puñalada, es una milonga compuesta por un uruguayo que se llamó Pintín Castellán. Uno de los cantantes, el cantante de tango por antonomasia, se llama Carlos Gardel, nació en Tacuarembó. Mal que le pese a los hermanos argentinos que quieren que haya nacido en cualquier parte del mundo, menos en Uruguay, está la ficha de nacimiento, están las partidas, están los documentos, no hay manera de sacar el pie del lazo, nació en Tacuarembó. Tal vez el segundo cantor de tango más importante por el momento en el que llega, por la transformación que logra en un momento de cancha, después Julio Sosa, es un uruguayo nacido en Las Piedras. Francisco Canaro, uno de los grandes directores de orquesta, es uruguayo, Horacio Ferrer. Claro, maestro, me parece bien importante ligar, ya que hemos hecho énfasis en la música, que es muy importante, como digo, son dos, son hermanas gemelas, el baile y la música, porque ustedes titulan, me llamó la atención, que titulan su artículo que ya escuchamos en el video anterior, han robado mi cuerpo, ¿por qué usan esa frase? ¿A qué se refieren cuando dicen han robado mi cuerpo? ¿Cuál es el énfasis en el baile en el que tiene que ver con el tango? Bueno, acá hay un tema que nos parece muy importante para este título, y es que en realidad, justamente por esta, en algunos casos, deculturación o colonialismo, llamémosle, mayoritariamente hubo un momento en que los uruguayos nos sentimos inadecuados corporalmente para un tango que se estaba incorporando desde, digamos, las industrias culturales y los medios de comunicación masivos. Este inadecuado hace que mi cuerpo sea hurtado, robado, cuando se trata además de una cultura que nos pertenece desde hace prácticamente dos siglos. Entonces, en el tango, fue una construcción popular de nuestro pueblo, pasado la mitad del siglo XIX, que se fue incorporando a algo tan complejo como la relación de danza de pareja, y sobre todo en lo que llamamos el abrazo, esa estrechez entre esos cuerpos, que si bien mantienen un eje central, después están las dos partes, digamos, corporales, o esos dos volúmenes corporales, que también tienen sus propios ejes, pero que va generando además una riqueza de movimiento muy grande, pero que nuestro pueblo construyó con una identificación incluso muy importante en la música y en la célula del paso básico de esa danza. Sin embargo, sobre todo a partir de, bueno, a mediados del siglo pasado, nosotros sostenemos además que nuestro tango tiene una corporalidad que está basada en un paso que se hace con, decimos, dos y uno, y que además nosotros vimos bailar a nuestros padres y abuelos. Claro, claro, claro. Pero hay esa relación de pareja de padres y abuelos al tango moderno, ¿ha variado ese proceso? Ha variado, ha variado porque en realidad se ha generado, digamos, un avance desde el punto de vista técnica y de la visualización de esa danza muy grande por el lado de las industrias argentinas. Sobre todo a partir de los años 90 hasta, es como que se va perdiendo ese registro, pero además con una impronta muy como agresiva, que es pasar a decir que tenemos un solo tango, que el tango es uno solo, cuando en realidad nuestros cuerpos están habituados por memoria a otra matriz desde todo punto de vista. Podríamos decir, maestras o maestros, que ha tenido que ver con ese robo de nuestras corporalidades, el tango como consumo, como mercancía, como producto comercial, ¿ha tenido que ver ese cambio corporal y en la música y en el baile? Sí, exactamente. Sí, la cosa viene por ese lado. Bueno, en el siglo XIX Carlos Marx dijo que el capitalismo iba a ser mercancía hasta de los huesos de los santos. Bueno, se quedó cortísimo. Hizo mercancía de muchas más cosas, pasó por arriba el capitalismo de todo eso y logró hacer mercancía de las cosas más increíbles. Una de las cosas que se transforma en mercancía son las... Primero que nada, hay una... Más allá de la transformación de la parte de mercantilización. Hay un proceso diferente entre Buenos Aires y Montevideo porque son sociedades diferentes. Vistos desde lejos somos muy parecidos como dos hermanos, pero cada hermano es quien es. Y visto de cerca, los hermanos nunca son idénticos, son parecidos. Nosotros con la Argentina tenemos una cantidad y con Buenos Aires en particular una cantidad de bienes culturales compartidos, pero ninguno lo realizamos de manera idéntica. Ni siquiera el uso del idioma. Si yo fuera porteño hubiera dicho viste una cantidad de veces, que no lo he dicho, y usamos diferente hasta el propio idioma. Entonces, en esa relación con el tango y principalmente con la llegada del tango a Europa y a París y la interacción entre París como primer mundo, como breve síntesis del primer mundo y Buenos Aires, se genera una interacción que modifica el tango, principalmente primero en su manera de bailar. Porque en Europa hay una clientela diversa, aristocrática, con un altísimo poder adquisitivo, que no es capaz de, quiere bailar, quiere incorporar el tango y no es capaz de asumir las formas que generó el pueblo llano y principalmente el pueblo con una gran influencia afroamericana. Por lo tanto, lo que se hace es modificar el producto de tal manera que el posible consumidor lo pueda consumir. O sea, si acá abrieran un restaurante mexicano y la comida fuera demasiado picante y la gente no la come porque es muy picante, lo que harían sería sacarle un poco de picante, por más que contradiga la tradición cultural mexicana. El que abrió el restaurante quiere vender. Eso ocurrió con la forma de bailar en Europa, en París. Se modificó, se llevó de las estructuras abiertas corporalmente y del trabajo a partir de pasos básicos, células rítmicas, siguiendo un poco al musicólogo Fernando Ortiz de Cuba, a un trabajo de un movimiento por tiempo fuerte, como podemos ver desde la época de Rameau, de la academia francesa, que fue la que dio base a los maestros de danza que enseñaron a bailar la aristocracia en toda Europa desde el siglo XV en adelante, hasta el momento en que llega el tango. Un movimiento por tiempo fuerte de la música. Esa modificación es la que después la burguesía porteña quiere incorporar. Cuando se aburre de gritar para Europa que no miren el tango, que no bailen el tango, que el tango es cosa de negros, que el tango es de pervertidos y que no representa a la sociedad bonaerense, cuando ven que Europa no les hace caso, deciden que entonces quieren bailar el tango también en la burguesía porteña. Pero quieren el tango de Europa, no el que tienen a 10 cuadras en los barrios de San Telmo y Montserrat y que bailan los negros. Quieren el de Europa. Toman a la gente que viene de Europa, muchas veces deportados, maestros de danza, o sea, bailarines, y les ponen importantes academias en los barrios más caros de Buenos Aires y modifican la manera de bailar. Y después empiezan a generar con todo eso un producto de exportación en el baile, en la música, en las letras de tango. En el vestuario. En el vestuario. Y también, y esta es la última mercancía que se ha formado en los últimos 20, 30 años, en las milongas. Y ahora hay una nueva que es en los DJ de tango. Es el último fenómeno cultural que están exportando, generando cursos, generando toda una cosa de los DJ de tango. Pues maestro, aquí nos quedaríamos largo rato conversando. El tiempo siempre en estos programas, como ustedes muchas veces nos atropellan, esperamos que la vida nos permita reunirnos personalmente y conversar bajo un tinto colombiano. ¿Cómo no? Ya un tinto o un cafecito colombiano, como le decimos nosotros. Hemos tenido una conversación muy grata con los maestros Sheila y Walter. Muchas gracias. Ustedes pueden ver este programa en danza.co, en la plataforma de los danzantes, industria creativa y cultural. Maestros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.